¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Juan María. Valentina. Yo soy Pepe. ¿A qué te dedicas? A montar bicis sin llantas. ¿Y quién te enseñó a montar bici? Mi papá. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Policía. Así arrestas la zona. ¿Tienes pensado algún regalo para tu papá? ¿Una taza? Porque a mi papá le encanta el café. Un auto. ¿Te va bien, verdad? Si. Si pudieras regalarle a tu papá ropa. Tennis y una camisa. ¿Una camisa? ¿No te gusta esto? No. Una camisa de gimnasio. ¡De gimnasio! ¡Iba mucho al gym! Sí. En una camisa como esta azul claro. ¿Azul claro? Yo, ahorita, inmediatamente, vamos a ver qué le podemos conseguir a tu papá. ¿Te parece? Sí. Acompáñenme. No. 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 Es muy grande. No. Muy bien. Ya tenemos el regalo de papá de Valentina que antes estaba a 399. ahora está a sólo 279 quetzales. ¡Sí! 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 Un regalo que le vamos a dar al papá de Juan María. Estos tenis que hubieran salido en 699 quetzales, pero con la tarjeta Club BI salen en sólo 489.30. ¡Qué suerte! No. Pepe. Sebas eligió esta camisa celeste para regalársela a su papá, que sale en 349 quetzales. Pero al presentar tu tarjeta Club BI, te sale en 244.30. ¡Un 30% de descuento! Bueno chicos, ahora lo que les quería contar es que todo lo que eligieron para sus padres, Club BI se los va a obsequiar. Y gracias a los descuentos que nos da la tarjeta Club BI, tuvimos un ahorro total de 434.40. Díganme si eso no es ahorrar. ¡Sí! ¡Gracias Club BI! ¡Feliz Vida del Padre!